Volvemos con GTA un día más, en este caso os traigo GTA 3, uno de los primeros, primeros juegos de la saga, así que gráficamente, quizá es de los peores juegos que podamos encontrar, pero que aún con esas es un juegazo, y la historia merece mucho la pena, así que no os podéis perder ni un segundo de este vídeo, irte por algo de comer y algo de beber, porque empezamos ya de ya, bienvenidos a todos al resumen de GTA 3. Nuestra historia comienza de la mejor manera posible, con un grupo de 3 ladrones atracando un banco, y todo parece ir bien hasta que todo se convierte en una traición terrible contra nuestro protagonista, que por cierto se llama Claude, básicamente su ex novia Catalina, le pega un tiro mientras están huyendo, y se lleva el dinero junto al otro atracador, un tal Miguel, vamos que los dos unos traidores de mierda, por suerte para nuestro protagonista sobrevive a ese disparo, pero claro ya sabemos que los malos disparar bien nunca disparan bien, esa es una de las razones por las que siempre pierden, pero no la que más fallan, ya que sus estúpidos planes suelen ser la razón principal, porque casi nunca vemos un plan realmente bueno en manos de un villano, Pero, volviendo a la historia, aunque Claude ha sobrevivido, no todos son buenas noticias, porque claro, estaba en medio de un atraco, y como es obvio cuando le disparan y se queda tumbado en el suelo, le pillan y lo mandan directo para la cárcel, Y nuestra historia podría haber acabado aquí pudriéndose la cárcel por lo menos los próximos 30 años, y saliendo a la calle ya siendo un abuelito, pero no, porque justo justo le ponen en el mismo furgón que, bola 8 y un anciano, Y vosotros diréis, y esto que tiene que ver, pues que hay un cartel que quiere liberar a ese viejecito para chantajear a un pavo que se llama Donald Love, así que atacan nuestro furgón para liberarle y secuestrarlo, y luego a saber lo que le harán, pero eso en realidad a nosotros ahora mismo nos da completamente igual, porque lo que tenemos que hacer es huir y aprovechar ese momento para robar un coche, y escondernos en un garaje a pensar nuestros siguientes pasos, Pero vamos que esos pasos básicamente se resumen en volver a la vida del crimen, trabajando en esta ocasión principalmente para la familia Leone, volviendo a ver a nuestro querido Tony, que como recordaréis lo vimos en el Liberty City Stories, y que la verdad es que en este juego está bastante demacrado, ha envejecido muy mal el cabrón, ahí también vemos de nuevo a Mariaia Salvatore el jefazo de la mafia, de la familia Leones, vamos como digo lo recordaréis del juego de Liberty City, Video que si no habéis visto es porque aún no lo he editado, os dejaré por ahí arriba para que podáis ir del tirón cuando lo suba, y que podáis disfrutar también de esa historia, la verdad es que nos iba bastante bien trabajando para los leones, pero Maria, la novia de Salvatore, la tiene que puto liar porque le sale de los cojones, porque no se le ocurre otra cosa que decirle a su novio que nuestro Claude es su amante, Lo cual hace que el jefazo de la mafia nos la quiera liar y nos quiera matar, cosa totalmente comprensible yo también lo haría, y lo habría conseguido si no fuera, porque Maria tiene la mínima decencia de avisar a Claude de lo que va a pasar, por lo que este aprovecha para llamar a una antigua amiga suya, Asuka, la cual ayuda tanto a Maria como a Claude, a huir a Stone de Islando, donde Claude empezará a trabajar con la Yakuza, Y de hecho su primer trabajo será nada más, y nada menos, que matar, a Salvatore Leone, precisamente lo mata delante de un puticlub, con dos huevos, todo para demostrar que ya no tienen nada que ver con los leones, y poder trabajar con la Yakuza sin problema, el tema es que durante unas cuantas horas de juego nuestro querido Claude, hará un montón de misiones para distintos jefes, entre los que destaca Donald Love, el cual planea junto a Claude, provocar una guerra de bandas para que los terrenos bajen de precio, Y luego comprar super baratos todos los edificios y terrenos, lo cual consigue llevar a cabo bastante bien, la verdad es que es un planazo, de los mejores que he visto en GTA, moralmente cuestionable, pero planazo, y todas estas misiones que va cumpliendo Claude, le llevan a toparse de nuevo con Catalina y Miguel, y aquí es donde empieza un ciclo de desgracias, para empezar Catalina pega un tiro a Miguel para huir, es decir le pega el tiro y mientras la gente se distrae con Miguel ella huye, Cosa bastante previsible teniendo en cuenta que ya disparó a su ex novio, es decir a Claude en el pasado para huir, Miguel, que te creías, especial he brincado, y en verdad le importabas una mierda, con Miguel herido, llega Azuka que está cabreada porque piensa que los del cartel mataron a su hermano, así que no deja que Miguel la palme, más bien le cura un poquillo y empieza a torturarle lo mejor que puede, para que le dure un buen tiempo, Pero, Catalina aparece en el lugar de la tortura y se carga tanto a Azuka como a Miguel, sin despeinarse, y no solo eso, también secuestra a María, seguro que estaba un poquito celosa de la loca esta que ahora está con nosotros, hay que añadir que cuando se la lleva, deja una nota Claude diciendo que si quieres recuperar a María, le tiene, que pagar medio millón de dólares, vamos casi nada, Claude sabe que él es el protagonista de este juego y no le va a pasar nada, Así que con dos huevazos va a la mansión de Catalina para entregarle ese medio millón, obviamente para sorpresa de absolutamente nadie, ordena que mate a nuestro Claude en cuanto tiene el dinero, y este es el mayor error de la señora loca, porque Claude se carga absolutamente todos sus soldados, rescata a María, y además tiene tiempo de conseguir un lanzacohetes para derribar el helicóptero de su ex, con ella dentro quiero decir, o sea que mata a Catalina, y tras esto se ve una escena en la que Claudio y María se van juntos mientras ella habla de todo lo que, Le sale de los cojones porque no se calla, y mientras aparecen los créditos suena un disparo, y podríamos decir que por alguna razón Claude mató a María, pero he visto por internet que esto fue un error del juego, que no llegaron a solucionar los desarrolladores, pero vamos el hecho de que la mate como un psicópata, mola también, me gusta la idea, y con este disparo que no sabemos, si es real o simplemente un error a nuestra historia, espero que a todos os haya encantado este vídeo, que me dejéis un like, un comentario, que os suscribáis, O si no vuestra novia, o novio, se va a volver un yunque super loco, y os va a arruinar la vida, así que ya sabéis lo que tienes que hacer, y recordad amigos míos, si algún día vais a atracar un banco, que no sea con vuestra ex, chao chao. ¡Gracias!